En este mundo muerto con los ojos abiertos No le alcanzo a pasar problemas muy ciertos Siento levantar y uno va a ser liminal Los que no andan viva, lo ven como normal Hermano, hermano, hermano que están bajando Todavía espero un cambio, mi mente sí, sí, veneno Por las cosas que veo No venden una imagen en color de inteligencia Horada, aplicada, represalias, violencia Víctimas Que sistema elaborado Odio, violencia Actúa de la mano La gente mete mierda, 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 mierda Esto me entiende como si no fuese nadie Nadie, nadie Solo importa lo que tienes por fuera Uhhh, mierda, la persona verdadera Este es mi mundo, sin mis sentimientos Este es el mundo muerto Mundo muerto En este mundo muerto, sí, en este mundo muerto Odio, iglesia, el único encuentro En el ñac, ay, no respetizar tu madre De tu hijo, tu familia, no eres hijo de nadie Todo se compra y todo se vende Ohhhh, la misma manera siempre Una guerra Al contra tu mente Papá, sí, fuerte Ese es el camino que tienen para vos El razón que tienen para vos Todas quieren sí Una vida exitosa Mata, mata Todo el vecino que te aplasta Lo que seña sí La guerra capitalista Todo el mundo actúa así Todo el mundo actúa como en nada Na, 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 na No importa Miseria y no eres el verdadero Jumper emba Esto es lo que busca Lo que quiere el sistema Este es mi mundo Sin mis sentimientos Ahhhh, este es mi mundo muerto Mundo Marto Mundo Marto Mundo Marto Mundo Marto